¿Por qué nos vuelve tan locos el fútbol? Un minuto. Cada ser humano tiene siempre dos aspectos. El aspecto este racional, de persona, persona quiere decir máscara, esta máscara, del deber ser, la formalidad, y después convive con nosotros otro que vive con nosotros y que está ahí como acantonado. ¿Eh? Cada tanto ese otro que está acantonado necesita salir. Ese otro que está acantonado es un ser que maneja la irracionalidad, lo absurdo, es el que dijo Caudet cuando el mejor gol de tu historia es en offside, en tiempo de descuento. La verdad, en ese otro es lo que conviene, ¿no? No importa si es o no es. Ese otro necesita cada tanto salir. En todas las sociedades y todos los estados han organizado a lo largo del tiempo escenarios para permitir que ese otro aflore. Es como que necesitamos esa salida. El fútbol, en ese sentido, es un ritual, porque el fútbol es un ritual, que permite que nosotros, señores bien formales, profesionales, ahí seamos unos desaforados, irracionales, absurdos. Sale ese otro, luego de esos 90 minutos se vuelve a compactar esa división y volvemos a la vida, a la vida cotidiana, al consultorio, a la oficina. Nos necesitamos, necesitamos esa escutión. Yo prefiero el fútbol mil veces porque hay otros elementos que permiten dividir. La cocaína también te permite dividirte. El alcohol también te permite dividirte. Yo prefiero mil veces el fútbol como ritual y aliento que se mantenga. Y lo que tiene es esta, yo me disocio hoy, domingo, durante la semana soy un psiquiatra formal y el otro domingo me vuelvo a disociar. El hombre necesita esa experiencia. Y los estados siempre la han organizado. Por lo tanto, me parece fantástico que esté. Necesitamos volvernos locos un poquito, un poquito. ¿Cuál es el problema? Los excesos. ¿Tuviste pacientes que enloquecidos por el fútbol? Si vos querés conocer el aspecto irracional de un ser humano en Rosario, tenés que hablar de Central y de Neubel, y ahí aparece el hombre irracional. ¿Te hace sufrir de verdad el fútbol? Absolutamente. Esa división te genera una épica de euforia y una melancolía de la derrota fantástica. Gracias a los dioses es efímero, es efímero. Se anuncia como que va a ser de permanencia, de toda la vida. No vamos a... perdimos el clásico con Central, toda la vida... No. A los pocos días tenemos que jugar con Chacarita y a ver si va a jugar Leoba, a quien va... vuelve otra vez la situación a... Por eso no creo en esa cosa de la catástrofe. A lo mejor es necesario generar cierto clima de épica de catástrofe, no sé. Es un hecho político también, ¿verdad? Y mañana aparece la salvación en Cancha de Boca con Macri Presidente. Bueno, es una hipótesis, una conjetura. David Luis tiene imágenes de aquellos momentos críticos de la selección. Tenemos algunos videos, David. Sí, vamos a repasar algunos momentos de esos partidos contra Perú, especialmente en eliminatorias, que fueron llevando a Argentina al Mundial o sacándolos de la Copa del Mundo. Este es, bueno, ni acordarse de esto, el 5 a 0 de Colombia frente a Argentina. Los goles del Tino Esprilla, de Rincón, del Tren Valencia. Un partido que Argentina había llegado a la última fecha necesitaba de un triunfo. Con el empate clasificaba a Colombia. Pero nadie esperaba un 5 a 0 que nos llevó a jugar un repechaje. Hoy Argentina está en zona de repechaje para ir al Mundial. Fuimos a jugar contra Australia y esa etapa del gráfico fue realmente muy, pero muy dura. Este es el último partido contra Perú, donde Argentina necesitó una victoria para clasificar, que fue al Mundial de Sudáfrica. La situación era la misma que la de ahora. Penúltima fecha contra Perú y Argentina obligado a ganar. Hubo un empate de Perú los 44 del segundo tiempo y en el descuento Insúa que la mete adentro y tiene aparece Martín Palermo. Bajo una lluvia torrencial, creo que este gol lo llevó Palermo al Mundial. Y el festejo de Maradona, loco el festejo de Maradona. Después de este partido, Argentina estaba obligada a ganar en Uruguay, porque fue la última fecha al Centenario para enfrentar al equipo Charrua y ganó 1 a 0 con gol de Volati y lo clasificó a la Copa del Mundo. Como se ve, siempre sufriendo, especialmente en las últimas fechas. Con el formato actual, Argentina no tendría que tener problemas, es decir, jugar todos contra todos, pero fíjate que igual, clasificando casi 5 de 10, Argentina sufrió en estas últimas eliminatorias. Con el formato anterior, que era de zonas, también le tocó sufrir, vamos a ver algunos goles, de lo que era la zona, zonas de a 3 eran en ese momento y el primero de cada zona se clasificaba. Esta es la eliminatoria que mencionábamos de 1969, la clasificación para México 70. Perú tenía un equipo muy, pero muy bueno. Duró 10, 12 años este equipo de Perú, hizo un muy buen mundial porque después llegó incluso a jugar al Mundial de España 82, en donde lo hizo de muy buena forma, estuvo en el Mundial de Argentina, un 2 a 2 impensado, Argentina había perdido contra Perú de visitante y había perdido contra Bolivia de visitante y llegó obligado a ganar en la última fecha. Y la desesperación hizo que se vaya al ataque y de contragolpe Perú aprovechó eso y con un 2 a 2 Argentina se quedó afuera del Mundial. Para llegar al Mundial de México 86 necesitamos de este gol de Ricardo Gareca, una guapeada de Pasarela. Había perdido contra Perú en el partido de ida 1 a 0 con el de Juan Carlos Oblitas, era una zona, Argentina estaba junto a Colombia y Venezuela también en esa zona y necesitó en la última fecha al menos un empate para clasificar. Lo iba ganando con gol de Pasculli, lo dio vuelta a Perú y en los últimos 7 o 8 minutos de partido, Pasarela agarró la lanza, se fue al ataque, metió esa jugada, la bajó de pecho, pegó en el palo y Ricardo Gareca empujando, quien te iba a cobrar largo en ese momento, era el empate 2 a 2 de Argentina, anota el gol. Curiosamente, Ricardo Gareca, hoy técnico de la selección peruana de fútbol. ¿Los gráficos son tuyos? Todos míos. ¿Los vendés algo? ¿Los prestás algo o no? Bueno, depende de la oferta. Ah, muy bien, tiene toda la colección, el gráfico. No, no, no se vende, no se vende. Che, ¿y vos estás de acuerdo con que es una catástrofe si no vamos al Mundial? Desde lo económico para la selección argentina sí es una catástrofe. ¿Y socialmente? No, después, políticamente sí. ¿Por qué hinchaz si la Argentina no va a dar el Mundial vos? No, por nadie, voy a mirar el Mundial. Pero ningún favorito. Siempre el débil uno quiere que gane, no sé, alguna selección de África, a lo mejor que no salió campeón nunca, pero uno no quiere que sea la campeón otra vez Alemania o que sea la campeón Brasil. Gracias, David. Chao, Roberto. Gracias, participación súper especial de David. Bueno, últimos argumentos, Roberto. ¿Qué pasa? ¿Vos crees que la Argentina gana mañana? Me imagino, ¿no? Sí, sí. Yo creo que el jueves Argentina... Porque tiene con qué ganar, más allá que las dudas están, porque en los últimos dos partidos... ¿Qué dudas tenés vos? ¿Qué dudas tendrías? Que el equipo... A ver... El equipo no está mostrando esa seguridad que vos decís, bueno, a quién enfrentamos le vamos a ganar. Esa es la realidad. Del otro lado, también veo que tenemos jugadores muy importantes, pero a veces los nombres van puestos en un armado de equipo que puedan determinar todo el valor que tienen. ¿Qué le falta? Por ejemplo, ustedes tenían, bueno, jugadores que eran emblemas, que tiraban en los momentos críticos, yo recuerdo, Mundial 90. Sí. Estaba el Diego y Maradona, y un plantel que también acompañaba ese espíritu guerrero que había, ¿no? Yo creo que en cada equipo de la selección hubo jugadores importantes, de mucha personalidad. Tal vez en el pasado, un poco más, porque, a ver, el Pasarela, el Ruggeri... Estamos hablando de símbolos que han construido su carrera a través de, bueno, de ganar cosas y de la fuerte personalidad que tenían. Pero a mí me parece que esta selección no le tiene que envidiar a nada a Perú. Sí que es como que nosotros vemos a estos chicos, o por lo menos los comenté, que está alejado porque juega en Europa, porque venir acá parece... No tiene el apetito. Por momento le dimos de fracasado a estos muchachos por perder dos finales. Entonces son cosas que nosotros también, digo nosotros en el sentido porque ayudamos a veces a que haya una cierta distancia entre la gente y los jugadores también. Que después nosotros reflejamos los resultados y hoy los resultados no son los esperados. Por eso estamos hablando tanto de esta posibilidad. para mí puede ser un fracaso deportivo o una catástrofe deportiva. Después, en lo económico sí, pero yo creo que AFA en los últimos años ha hecho mucho más gasto de lo que puede llegar a perder por no ir al Mundial. Esa es mi sensación. Últimos argumentos. Doctor Siale, ¿puede ser una catástrofe? No, no, de ella que no. Y me gustó lo que dijiste antes. A lo mejor es nuestra única épica, la de todos los argentinos. La selección de fútbol es nuestra única, nuestro único puente. Se canta el himno. Viste que se canta el himno con emoción en los partidos. Sí, sí. Ahí nos sentimos argentinos. Pero vinculado a esta práctica cultural del fútbol me parece interesante que gane Argentina pero que a lo mejor la consecuencia sea empezar a resolver nuestras grietas porque, bueno, si pierde será una catástrofe. Y si gana, podremos los argentinos entre nosotros mejorar nuestro vínculo, nuestra relación. Podremos avanzar en la construcción de sentirnos más hermanados. Eso también me gustaría que lo debatamos. ¿Cuál sería? ¿Sería un efecto económico solamente? ¿O habría un efecto psicológico y social? ¿Ganar la clasificación? ¿Seremos más conciudadanos? ¿Seremos, romperemos esas asperezas imberbes, estúpidas que a veces tenemos? Ojalá. Ojalá. Hicimos una encuesta. ¿La tenemos ahí en la encuesta? Como lo último, si es que está, en arroba viceversa 3. ¿Qué opinaste vos del otro lado? A través de las redes sociales que te ofrecimos, te propusimos. Bueno, ahí está. Casi 200 votos, 63% por no, no catástrofe. Lo cual habla muy bien de nosotros. Un 37% de hinchas como nosotros. Yo pienso que si Argentina no va al mundial, es una catástrofe. Igual el 3, si es así. No, acá, mirá. ¿Alguno piensa que no va a ser una catástrofe? No, acá piensan todos, ya ven. A ver, acá nada, acá están todos. ¿Gritan los goles de la selección ustedes? No. ¿Gritan, gritan los goles de la selección? ¿Gritan? ¿Viste? Son malos. Bueno, pero viste, es una pregunta. ¿Se gritan los goles de la selección? ¿Vos gritan? Sí, sí, los gritan. Nosotros seguimos discutiendo. Ustedes sigan con la programación de Canal 13. Yo me disos. ¿Seguimos discutiendo acá? No se vayan, ¿eh? Gracias por acompañarnos. Hasta el próximo miércoles. Sí. Con el próximo miércoles. Sí. ¿Qué tal?